¿Cómo se puede morir cuando hay una complicación acerca de la vesícula? Hay algo, doctor. Mire, ¿se puede uno morir cuando hay una complicación acerca de la vesícula? La vesícula tiene unas complicaciones que efectivamente pueden ser mortales. Hoy en día, afortunadamente, pocos se ven porque la mayoría de los pacientes se tratan a tiempo. Pero en el que se descuida puede haber infección, puede haber perforación, puede haber peritonitis y otras graves complicaciones que pueden llevar a la muerte.